Que tonto fui, ahora me arrepiento, ahora lloro en mi soledad Cuando estaba viva mi madre, nunca la valoré Siempre la hice sufrir, la hice llorar Madre mía, ¿por qué me has dejado? Es el sentimiento de la voz que conquista corazones Aquí, allá, contigo siempre estará Trae el valor Chicas, chicos, por favor, regalémosle fuertes palmas Tengo mi vida hecha a pedazos No valgo nada en el mundo Yo siempre lo orgulloso Jamás supe comprenderla Ella siempre me brindaba amor puro y verdadero Nunca, nunca, madrecita, jamás supe valorarte ¿Por qué, señor? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué te llevaste, mi madrecita? Con cariño, para Elisa Miguel Gabriel ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos Rey! ¡Ahora se toca a ti! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Aquí estamos! Toca con sentimiento, Darío Peñales Alangia Soy el único culpable Ya me has perdido a mi madre Hoy estoy arrepentido De nada sirve ni lamento Sufro y lloro, madrecita Ya no tengo tu presencia Tomando, ando sin consuelo Sin cariño ni comprensión Así, así Golpes de pecho, amigos míos De nada sirve en esta vida Si no valoras a tu madre Tu vida no vale nada ¡Vamos! ¡Vida, vida! Golpes de pecho, amigos míos De nada sirve en esta vida Si no valoras a tu madre Tu vida no vale nada En el cielo Margarita Sofía Vila Miranda Edgar y Walter Salvarón Hermanos queridos Y con mucho cariño Para Marco Rocío Liliana Arturo Y Jessica Rafael Vila ¡Ahí! 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 ¡Salvador! ¡Eso! ¡Ahí! 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 ¡ ¡Mamá!